Con las banderas de la diversidad sexual, globos de colores, música y baile, se realizó en Taxco la edición 21 de la marcha gay, que en esta ocasión fue con causa para recolectar víveres a los damnificados del huracán Otis en el puerto de Acapulco. Desde la garita al Zócalo salió a la marcha con música y varios participantes, algunos bailando, otros portando cartulinas con la leyenda a favor de la inclusión y de la diversidad sexual, así como un alto a la homofobia, se dejaron ver en las calles de la ciudad, en medio de turismo que los vio pasar y los mismos tasqueños que esperaron la marcha. Carros alegóricos y mucha música fueron los elementos para esta edición que sirvió para la recolección de víveres en el respaldo a los afectados de Otis. También podrán llevar su donación al Zócalo de la ciudad, donde tendremos el programa del cierre de la marcha. El Comité Orgullo de Taxco, Dirección de Libertad Sexual, les da la pastorial bienvenida a esta, la marcha LGBT U-MAS 2023. La marcha llegó hasta la plazuela de San Juan y después de eso se realizó un programa especial en la Plaza Borda, en el que se estuvo pidiendo la solidaridad para los acapulqueños que muchos de ellos se encuentran damnificados. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.